¿Quién es la primera jugadora salvada por el público, por el Supremo, en esta noche en vivo, de la Argentina? Es... ¿Quién cree que voy a decir? Juli. A ver... Para mí, Julieta. ¿Quién? Juli. Romy, para mí. ¿Quién es? ¿Tengo un nombre de quién? Romy. ¿De quién? Romy. ¿De Romina? Puede ser que no haya ningún nombre y no se vaya nadie. ¿Puede ser por regalito de Navidad? Sí. Navidad y el nuevo. La participante, con menos votos del público, a la cuenta de tres, dos, uno, es... Romina. 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 Romina, atención, son las participantes con menos... En realidad, con menos cantidad de votos en contra. La gente dice, Romina, sale directamente de placa. Romina, te felicito. Andá a desarmar tu valija. Seguís en competencia. Gracias. ¿Esto qué significa? Que seguimos en competencia con Daniela y seguimos en competencia con...